Ahora vamos con una información que ha trascendido en las últimas horas. Gracias a quienes se están conectando, gracias a quienes están compartiendo este video. Trascendió en las últimas horas que se deportó a la mayor cantidad de cubanos en una operación aérea de ICE a Cuba. El grupo más grande de cubanos deportados en un solo vuelo a la isla en los últimos años ocurrió este 30 de agosto. Según información de un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE de los Estados Unidos, 120 ciudadanos cubanos fueron llevados a La Habana en un vuelo charter de operaciones aéreas de ICE en un ejercicio de repatriación que se realizó de acuerdo con la declaración conjunta firmada por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba el 12 de enero de 2017 bajo la administración del presidente Barack Obama. Entre los repatriados se encuentran 39 personas que no cumplieron al presentarse a las autoridades y previamente evadieron la deportación y un individuo condenado por secuestro en primer grado con uso de arma mortal, asalto sexual, con el uso de arma mortal y tráfico de sustancias controladas, delitos por los cuales obtuvo sentencias de 15, 25 años y 12 meses de prisión. ICE destaca el éxito de este traslado aéreo que se produce incluso en los países con mayores desafíos diplomáticos. Esta deportación cubre y tiene mayor importancia teniendo en cuenta que en estos momentos Cuba se encuentra en el listado de no cooperación del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas ICE respecto a la aceptación del regreso de sus ciudadanos que están bajo órdenes finales de deportación. 120 cubanos fueron deportados el día 30 de agosto en un solo vuelo de ICE, según un comunicado de esta agencia, que fueron trasladados a La Habana, Cuba. Entre ellos, y recalco, 39 cubanos que no cumplieron al presentarse a las autoridades y habían evitado previamente la deportación y un individuo condenado por secuestro en primer grado. Estamos hablando de un total de 40. Hasta los 120 habría que pedirle a ICE qué pasó, quiénes son los otros 80. Presumimos que los otros 80 pueden ser los cubanos que estaban en el listado del Mariel. Presumimos que los otros 80 pueden ser cubanos que han entrado en las últimas oleadas migratorias a partir de la firma de estos acuerdos el 12 de enero del 2017 y fallaron en sus miedos creíbles, fallaron en sus casos de asilo político. Pero lo que les quiero dejar claro, primero, continúan las deportaciones de cubanos. 120 cubanos devueltos en un solo día, en un solo vuelo a La Habana, a los cuales se suman los 524 que ya habían sido deportados durante la administración Trump y estamos hablando de más de 640 cubanos deportados desde que está el presidente Donald Trump en la presidencia. Por supuesto, vamos a seguir pendientes de este caso, vamos a seguir preguntando a ICE de estos cubanos hasta finales de julio de 2018. Y esto es un dato que le voy a dar que tiene Martín Noticias. La cantidad exacta de cubanos con órdenes finales de deportación es de 37.463 cubanos con órdenes finales de deportación. De ellos, había 1.631 detenidos en distintas cárceles de inmigración por distintos procesos, pero solo 381 tenían órdenes finales para ser deportados. Así que vamos a estar pendientes de este caso, de estos cubanos 120 deportados en un solo vuelo a la isla. El mayor número de cubanos deportados en un solo día y en una sola operación de ICE.